Astele.tv Astele.tv Gracias por venir a una emisión más de La Cruda Verdura Aquí por Astele Televisión Como cada semana un encuentro pues con invitados Análisis político Hoy tenemos el anecdotario histórico Este por ahí vamos a hablar el otro día Hablando precisamente un personaje que acaba de mencionar Nuestro señor presidente Que la culpa Es desde Leona Vicario Y Lucas Salamán Y caray pues para hablar de Leona Vicario Viene hoy Alejandro Báñez Basáñez Con su anecdotario histórico Si pero no tiene nada que ver No En fin pero lo vamos a comentar Nieves Martínez Hola hola buenas tardes Ya estuve en la sinfonía del exilio Marcelia con un gran invitado Hola como estas Oye por ahí me llego a redes sociales Algo que mando Alicia Encinas Que te mande una obra de teatro Que se esta estrenando No se si este ella o no Pero a ver si los invitamos A que vengan Y aqui esta el que hace pedazos a todos No da una opinión bastante coherente Con lo que pensamos No platicamos muy sabroso Bueno vamonos rápido con cosas Bueno están publicadas dos notas ahora En lacruaverdura.info Una de mi querido amigo colega Que conduce en Puebla también Tomas de los Santos y un servidor Y es precisamente sobre lo que esta ocurriendo En los feminicidios Pero no es tanto los feminicidios Es la irresponsabilidad De las autoridades De la sociedad Aquí tenemos que trabajar Ahí tenemos unas imágenes Es una corresponsabilidad Muy dramática Muy dramática Dos fotografías Que son las que publicamos En las notas En lacruaverdura.info Si las podemos ver Esta es una Que es un cuadro Por una queridísima amiga Pintora Ana Luisa Rosales Y que se llama México que lindo Y que herido Verdad Ahí está México Y México se está incendiando Y también pues tenemos que ver Que hay un estado De insatisfacción Porque seguramente No le estamos dando Los espacios de expresión A los jóvenes De una manera Institucional Pero también Desde un punto de vista social Para eso son los medios De comunicación Como la cruda verdura Dicho lo anterior ¿No están de acuerdo? De acuerdo Que para eso Son medios como este Los jóvenes que quieran Es que expresarse Es muy importante Para darles un lugar En la sociedad Y bueno Nada más Para comentar Que el día de hoy Se celebró Allá en Atlixco Puebla Fíjate Valente Sevilla Hoy el día En el amigo Valente La unión empresarial De turismo Y servicios De Atlixco Organizó un seminario Llevaron a las autoridades Ahí tenemos el cartel Llevaron a las autoridades Del estado de Puebla A Atlixco A que dieran un seminario Bueno O una capacitación Para el manejo higiénico De alimentos Hasta los que venden Garnachas En la calle ¿Por qué? Porque Atlixco Se tiene que distinguir Por la calidad En el servicio Y es muy importante Lo que está haciendo En este caso Valente Sevilla A quien le mandamos Un abrazo Y vamos a hacer Un evento Aquí en la ciudad De México En la plaza De las estrellas Increíble Que va a ser La muestra De Atlixco Mágico Y bueno Y el día 21 Joshua Ochoa Autor Que ha estado Aquí en La cruda verdura Y un cantante Ah mira Estoy con Valente Y Paco Michel En fotografía En medio Éramos Ahí estamos Los tres amigos Fíjate nada más Paco Michel Que se nos fue Hace algunos años Gran cantautor Le decían El poeta De la sierra Saludos Al amigo Valente En donde siempre Saludos Se les recibe Con un gran Trago de mezcal Ahora si tenemos Que ir este mes También tenemos Bueno El comentario Que hice yo Hace un momento Que es sobre lo que Vamos a abordar Entre otras cosas Cuál es la circunstancia Del sentimiento social Sí claro Vamos a hablar Del FUCAM Cómo se ha desarrollado Este tema Y por qué Se ha desarrollado De esta forma Justamente hablaremos Y Nieves Pues sigue Recomendándonos Lo de Sinfonía del Exilio ¿Cuándo termina? Ahí tenemos el cartel Estará Y tu sección también Todo esto Los planetas Tienen la culpa Seguramente El estado multidimensional Que produce ciertos mareos Ahí tenemos El comentario De Nieves Martínez Adelante Nieves Bueno La exposición Sinfonía del Exilio Está hasta mitad De mes de marzo Entonces todavía Están en oportunidad De verla En la calle de Hamburgo 6 Ahí la pueden ver Y disfrutar De esta maravillosa exposición Pero bueno Hoy vamos a hablar De esta conciencia En sintonía Y de lo que nos trae El mes de marzo De lo que se nos pide Trabajar en este mes de marzo Y es muy importante Porque justamente Una de las cosas En estos días Que estaba yo canalizando Parte de este trabajo Que se nos pide De manera importante Es mantener el equilibrio Es un momento Donde a nivel mundial Social, político, económico Hay una sensación De ansiedad De tensión De miedo Y con esto Si estamos En esas bajas frecuencias Lo único que vamos a hacer Es bajar Nuestra propia vibración Y vamos a crear Y materializar Cosas discordantes En nuestra vida La mejor forma Acuérdense Es mantenerse En alta vibración En alta sinergia Todo el tiempo Con emociones De alta vibración Y es muy importante En estos momentos Mantener este equilibrio Este equilibrio De las polaridades Este no entrar En el juego No entrar En la agresividad Hay muchas personas Con mucha agresividad Con mucha ira Y es el momento De no engancharse Al contrario Mándale Y envuélvelos En un abrazo De luz dorada Este envíales tu manto Aplica esa ley De transferencia Y conviértete En ese ser de luz Que puede llevar Paz y tranquilidad Por donde quiera que vaya Esto es una gran petición Para este mes Amén De algo muy importante Expresar Tu propia verdad Tu propia autoridad Ser libre De expresar Tu verdad Amorosa y armoniosamente Esto es muy importante Hacerlo en equilibrio Hacerlo en paz Desde el amor Desde la más alta frecuencia Y esta autoridad Representa Ser el autor Llevar la maestría De tu propia vida Ser capaz De dar pasos Y hacer cosas diferentes Salirte de la masa Salirte del juego completo Es justamente Lo que se te está invitando En estos momentos A que des ese paso Con absoluta libertad Con tu propia verdad Bueno Pues fíjate Que importante es esto Y eso es lo que está demandando La sociedad Marcelia Tu me has mandado Esta semana Una serie de datos De videos Que lastiman emocionalmente A cualquiera Si Y tu eres una persona Que te mueves En el ámbito artístico Tu experiencia Como maestra Pues tienes Un tacto social Importante Y ahora Te has convertido Como en Un analista Si Pues yo Siempre Te lo he dicho Y lo he comentado Aquí Mi preocupación Son los niños Yo dejé Mucho Tiempo De ser maestra Hace mucho tiempo Dejé de ser maestra Porque Y entonces Entonces era Una guerra Que ya no podías Trabajar a gusto Yo es parte De que Al gobierno Le dije Has perdido Una buena maestra Pero una gran actriz Una gran actriz Y además Promotora de artistas Y representante Marcelia Bates Nos da mucho gusto Pásale una lana Para que te represente Alejandro Bueno Hay otro tema Que vamos a tocar El día de hoy Que es la feria del libro Porque Nuestro querido amigo Y socio Fernando Izquierdo Se fue a la feria del libro Bueno Y la próxima semana En el siguiente bloque Vamos a platicar de esto Va a venir Entre otros autores Leopoldo Mendivil Que ya estuvo Aquí en el programa Cuando nos presentó Secreto Maximiliano Tu estuviste en alguna De las ocasiones Con Leopoldo Mendivil Si me tocó alguna ¿Verdad? Secreto Maximiliano Secreto Vaticano 1910 Bueno Varias obras maravillosas Y platicamos con él Muy 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 intensamente Pues va a venir Porque presentaron Un libro Del cual En un momento Más vamos a ver La portada Y una toma Que nos mandó Fernando Izquierdo De la feria del libro En el Palacio Minería En donde Este Está con Leopoldo Mendivil Con otro de los autores Pero van a venir A hablar de esta obra Que se llama México a tres bandas Porque es de tres autores Y analistas Y también nuestro invitado Está presentando su libro Y también tenemos La presentación Vamos a platicar con él Que por cierto Me llamó mucho La atención El nombre ¿Cómo andamos de tiempo? Pues por qué no Rápido vamos Por qué no lo saludamos Este Marcella No sé si podamos Darle la vuelta Para que Marcella Se vaya hasta el otro lado Del estudio Y salude A nuestro amigo Carlos Rianza José José Riaza José Riaza José Riaza Que además Me encantó Este Uno de los nombres Ahorita se me escapa Que te dije Que me había Me había llamado mucho La atención Lo de anarquismo ¿Qué? Uno de tus libros Ah, el Retales de anarquía Bueno Aquí tenemos esta tarde A José Riaza Un gran amigo Lo conocí Porque tuvimos relación De la agencia MBCasting Con su talento Que aparte de cantar Cantautor Escritor Actor Bueno Toda una trayectoria ¿Cuántos años en México José? Para la gente que 18 años ya 18 años ¿Qué tal? ¿Y cómo te sientes? Bien Bueno, un poco asustado Cada vez que vuelvo de España Esto es más peligroso Pero yo sigo empecinado A mí me gusta vivir aquí Soy feliz en México Y no me quiero ir por miedo Sería muy triste, ¿no? Sí Pues nos vamos a Unos comerciales Y vamos a regresar A escuchar la voz de José Vamos a hablar de su libro Y de todas estas experiencias No nos pueden parar Nunca nos van a callar Cada lado tiene preso Es la cruda verdura No nos pueden parar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años Y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica ¡Suscríbete! 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 Avergurando suena Marcelia ya estamos aquí Con José Riaza Le estaba queriendo poner una idea Me ha cambiado el nombre Pero ya te has aprendido Además como resultaste Paisano también de Nieves Martínez Madrileño Madrileño los dos Y yo que culpa tengo No, pero que padre Hemos tenido bastante gente Y la semana pasada vino Mario Moraga Mario, guitarrista Acompañó a Polo Bueno, Marcelia Antes de platicar con nuestro invitado El día de hoy Omití comentar Que ya está concluyendo El cuarto encuentro Bicultural Perdón, cultural binacional De CBO comunitarias Saludamos a todos nuestros amigos Que nos ven en Los Ángeles, California Besos En Juana, San Diego Las comunidades que están Dentro de lo que es La Federación CBO comunitarias Que acaban de tener Este cuarto encuentro Cultural binacional En donde gestionaron El encuentro de familiares De inmigrantes En los Estados Unidos Que fueran a los Estados Unidos Conocieran a sus familiares Familias que no se encontraban Hace 15, 20, 30 años Una gran labor de Roberto Bravo De Sergio Rojas De la maestra Miriam Burbano A quien le mandamos un saludo También allá Anda, creo que en Centroamérica Un beso Un abrazo Y que Dios los bendiga Y la otra es Que le vamos a enseñar Aquí a nuestro amigo José Algo muy importante Para cuando se quiera Relajar Que se vaya A Acuaparaíso Allá en Acrisco Vamos a ver el video De Acuaparaíso A donde los invitamos A que Pues disfruten En el mejor clima del mundo Así A Acrisco Se le dice Bien A Acuaparaíso No es para el video Ya Vive la experiencia De Acuaparaíso Disfruta un fabuloso día En este entorno natural Rodeado de milenarios Aguagüetes Junto a la ribera Del río Nexapa Albercas Toboganes Para todas las edades Playa infantil Palapas Y amplias áreas verdes Quédate con nosotros De manera segura En nuestras villas O zona de campamento Disfrutando la naturaleza En Acuaparaíso Acrisco El mejor clima del mundo Abrimos todos los días del año Vive Acuaparaíso Bueno pues José Riaza Cantautor Tiene ahorita En este momento Nos va a interpretar México peligroso Que es de tu autoría De hace 12 años Que empezaste a cantarla Sí, salió mi primer disco El folk es el hogar Perfecto Y este es el Este es el El disco anterior Al que estoy presentando Presentando Porque ya como todo es digital Ahora es digital El nuevo está digital Este te ha traído Es despertares Muy buenas Críticas aquí en México ¿No? Sí Ha sido un bonito viaje Ha sido un De mi disco más No sé más Como sincero ¿No? Es un disco que está guiado Además por la voz El expresidente uruguayo Pepe Mújica Entonces tiene un lenguaje Y unos textos Como muy humanistas ¿No? Y bueno Para estos tiempos de locos Que vivimos ¿No? Creo que Que viene bien Ok, perfecto Entonces escuchamos México peligroso María despierta a la par Que muchas mujeres del norte Trabaja en una maquilá Hasta que llegue Hasta que llegue En una maquilá Le tapan la boca amarilla Y la meten En un carro Nadie ha sabido Nadie ha sabido de ella Nadie volvió a ver su rostro Es otro nombre en la lista Desde México México peligroso Vanesa trabaja en usted Con otras mujeres del norte De día atiende a sus hijos Sale cuando el sol se esconde El sol no despierta Vanesa 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 Despierta el sol Y siempre al alba regresa Pero hoy no Regresó Vanesa era una presa fácil Rugía en la Mala lengua Pero es una Nada consuela a los hijos de Vanessa Nadie ha sabido de ella, pero nadie ha encontrado un rastro La lista se colma de nombres, se irán hablando casos Porque nadie ha sabido de ella, nadie vuelve a ver sus rostros Es otro nombre en la lista, vete México, México peligroso ¡Bravo! Sandra despierta temprano Y da el desayuno a mamá Camina ligera a la escuela Como todas las demás Díganselo a los valientes Que miran hacia otro lado Cuando su mano derecha No ve que hace su otra mano Dos chicas de la maquila Chillan en Villa Miseria Han encontrado a María Aún no hay pistas Oh Vanessa Solo son hombres sin rostro Pero con corazón de cemento Con madre, hijas y esposa Porque ellos no tienen miedo De Dios Tú que todo lo sabes Edi, quiénes son los culpables No quiero oír tu silencio Que la muerte Ronda las calles Nunca será de valientes Mirar hacia otro lado Si ven algo sospechoso No permanezcan callados Bravo Bravo Gracias Muy buena, muy buena ¿No nos queda un poquito de tiempo? Sí, nos queda un poquitito de tiempo, ¿verdad? Ahora, sí, sí No nos queda nada De plano nos vamos a comerciales Ya no podemos pasar el video De Fernando Izquierdo de Bellas Artes Y la portada de los autores Leopoldo Mendivil, Juan Miguel Zunsunagi Zunsunagi Y Pedro J. Fernández Con un prólogo de Francisco Martín Moreno Yo no sé si nos dé tiempo todavía Estamos ya en comerciales Sí, sí, ya nos fuimos a comerciales Aquí estoy viendo que no No nos pueden parar Nunca nos van a callar Canal no tiene presión Es la cruda verdura No nos pueden parar No nos van a callar No nos van a callar Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos. y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Gracias! 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 Gracias. Estamos de fiesta. Aztl.tv cumple 7 años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. ¡Gracias! Yo quiero nada más comentar, Fernando Izquierdo, como les decía antes de irnos al corte, estuvo en la Feria del Libro, ahí tenemos una vista en video de la Feria del Libro y una fotografía de la portada del libro que se llama México a tres bandas de Leopoldo Mendivil, Juan Miguel Zunzunegui y Pedro Fernández, con un prólogo nada menos que de Francisco Martín Moreno. Ahí está cómo está la Feria del Libro, muy animada en el Palacio de Minería, como cada año, afortunadamente Fernando fue una obra que no estaba tan pletórica de gente, pero dice que estaba de lo más animado, las presentaciones muy interesantes, presentó también una obra, el hermano de Oscar Blancarte, Roberto Blancarte, que es especialista en temas religiosos, fue representante de México en el Vaticano. Y ahí tenemos la portada del libro del cual nos van a platicar sus autores en unos días, seguramente, no sé si la próxima semana o la que sigue. A ver si nos pueden poner la portada del libro México a tres bandas, porque por ahí lo debemos de haber consignado. Ahí está, ahí está la portada, una portada muy llamativa, aprovechando un poco el ingenio de Posadas, y bueno, pues ha de ser un libro encantador. Bueno, otro tema importante que tenemos que tratar es el de Leona Vicario, que no tiene nada que ver con el feminismo actual, ni con la violencia, ni lo que le mandó a Lucas Salamán, porque eso lo dijo el señor presidente. Esas parábolas históricas, bueno, resultan, te entretienen, ¿no? O sea, a ver, adelante, Leona Vicario, el maestro Alejandro Basáñez. Gracias. Pues hoy nos toca platicar sobre Leona Vicario y su importancia en la gesta de independencia, hace ya casi 200 años. Leona Vicario pasó a la historia como una heroína de la independencia, no por lo que dijo Lucas Salamán. Él dijo que ella se había lanzado a la guerra de la independencia por amor, el amor hacia Andrés Quintana Roo. Bueno, como muchas mujeres lo hacen, ¿no? De que siguen al marido, a su Juan, por la guerra. A mí no me siguió ninguna. Pero en este caso, no, Leona Vicario era una mujer intelectual, nacida en buena familia, nació en 1789, de buena familia, quedó huérfana de padre, bueno, huérfana a los 18 años, y el que tuvo que tomar, así que su cuidado fue su tío, el hermano de su mamá, el cual tenía un despacho de abogados. En ese despacho de abogados entró un estudiante de leyes, Andrés Quintana Roo, el cual se enamoró de Leona Vicario. Pero un amor puro, un amor natural, en un momento en que los dos no tenían nada, no eran nada. Y las ideas de Quintana Roo sobre la independencia, seguidor de Hidalgo, de las ideas de Allende y todo el movimiento de independencia, ¿no? Leona Vicario prendió esta mecha de independencia y puso todo para que esta independencia de México continuara y se consiguiera. ¿Qué es lo que puso? Bueno, puso sus propiedades, de lo que le heredaron, vendió sus propiedades y las invirtió para comprar cañones, para pagar a soldados, etc. Participó en el grupo de los Guadalupes, que era un grupo que en secreto conspiraba contra España para buscar la independencia. Escribía para ellos, puede considerarse Leona Vicario como una de las primeras periodistas de México, de México independiente. Años después, fundó su periódico, no recuerdo ahorita el nombre, pero tuvo un periódico, el cual lo criticaba durísimo, Lucas Alamán, porque también ella escribía, Andrés Quintana Roo. Mandaba cartas en secreto y esas cartas fueron descubiertas. Los realistas la capturaron y la mandaron a la cárcel. El tío hizo todo lo posible porque trataba de rebajarle la condena. Entonces, fue a una cárcel en un convento en el que estuvo 42 días hasta que fue liberada. Se escapó de la cárcel con la ayuda de los insurgentes. Y aunque vigilaban las garitas de la entrada y la salida de México, ella se disfrazó de negrita, una negrita simpática, sonriente, que le hacía bromas a los soldados. Y dentro de unos guacales tenía escondido toda la correspondencia para el movimiento, ¿no? Y no la descubrieron. De ahí se fue a Talpujagua, donde estaba López Rayón. Se casó con Andrés Quintana Roo y ahí surgió ese matrimonio histórico. No todo fue bueno para ella. Después de eso, pues se quedó sin nada. Morelos la trató de ayudar con una pensión. Y tuvo a su hija, su primera hija, la tuvo en una cueva escondida en las montañas. O sea, como animal, tuvo a su pequeña. Al grado de que Quintana Roo ya le dio miedo y mejor se entregó. Y ya le dieron una como condena en Toluca, en lo que terminaba la gesta de la independencia. Y pues a comenzar desde cero. Después el gobierno le dio una hacienda de Ocotepec y tres casas en la Ciudad de México con la que se mantuvo. Ella murió en 1842, de 53 años. Y es considerada una de las heroínas de la independencia porque puso todo. Arriesgó su vida, su economía, todo. Y sí, estaba enamorada de Quintana Roo, pero no se aventó a la lucha de la independencia, nada más por amor, sin tener ideas. Tenía una idea muy, muy clara de lo que México necesitaba y lo que quería Hidalgo y Morelos. O sea, casi como la 4T, ¿no? Hablando del mes de las mujeres, muy bonita historia. Vamos, qué barro. Bueno, yo les recomiendo, antes de recomendarles, los voy a invitar al paraje, que es un nuevo lugar. Vamos a enseñar rápido unas fotos del paraje y que le entre Tonatiuh Guerrero con el análisis político. Ahí tenemos unas fotografías de un lugar bellísimo. Mira, este lugar, ese es un laurel gigantesco y abajo de ese laurel puedes sentarte a tomarte un rico desayuno. Ya a la hora del amigo y después de las 12, a la hora que bebe Alejandro Basáñez, te tomas unos mezcales, ¿no? Y mira, tienen unos gansos, no hay que acercarse mucho porque muerden. Pero, este, mientras no los molestes, porque, ay, tienen parientes en la presidencia. Por lo de, me canso, canso, ¿no? Bueno, le mando un saludo allá a Vicky Ortiz, la gerente, la directora de este bellísimo lugar. Y ahí estamos, ahí fue Vicky al programa de la cruda verdura en la ciudad de Puebla. Y un amigo que vamos a tener el día que vamos a hacer el evento en Atlixco es Paco Bouquet, que canta precioso boleros. Y ahora sí, hablando de la música, de los boleros y de cosas bonitas, pues a ver qué cosa bonita nos tonatió, guerrero, ¿verdad? Oye, este, está complicada la situación, ¿no? Sí, así como que me dices cosas bonitas y, ah, sí, por supuesto. Pero antes que nada, ¿cuándo vamos a hacer esos en vivos en el Parque Tulanchongo, en la casa de...? O sea, ¿y haces todos estos promocionales y no nos han llevado esos en vivos? Pues porque no quieren ir, Juan, a ver, les enseño los chats de las invitaciones para que fueran... El 21 de marzo tenemos que ir. El 21 de marzo están invitados y nos quedaremos todos en Acuaparaíso. Vamos a festejar el primer día de la primavera. En Acuaparaíso. Pero, sí, porque hay unas cabañas para ir, o acampamos también. En acampados y hacemos ahí un envío. Vamos a mandar, a ver, ¿cómo están las cosas? Fíjate, todo esto que ha ocurrido y el gobierno que ha presionado a los grupos para que no se manifiesten, la economía... Ah, pero eso sí, en primera plana tenemos el coronavirus. Yo, de corona, pues nada más conozco uno que creo que es de cerveza, ¿no? Pues hay que hablar un poco, es muy interesante el tema de salud porque es muy contradictorio. Finalmente, la cuarta transformación lo que estaba proponiendo es generar un proyecto que permita la accesibilidad de la salud a los grupos más vulnerables. Pero con todas estas acciones que se está haciendo, en vez de hacerlo más accesible, se está volviendo cada vez más inaccesible y estás teniendo a ir al sector privado a tener que hacer estos pagos, a tener que atenderte con el tema de salud. ¿Cuál es el caso que vamos a hablar aquí? Y el tema del FUCAM. El FUCAM era una organización, es una organización civil que se encarga de atender los problemas de cáncer y terminó su contrato en 2019. ¿Qué sucedió? La cuarta transformación dijo, ya no te vamos a dar dinero, todo se va a atender dentro del insábil. Su argumentación fue, bueno, es que había poca transparencia, no había exactamente forma de justificar los recursos que se te estaban dando, etc., pues se te dejó dar el dinero. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, se van a dejar de atender a 1.200 personas que padecen de cáncer. Por suerte, todavía tiene el FUCAM dinero para poder tratar a las personas que iniciaron sus tratamientos. Y, pues, obviamente, todas estas personas, si tú tienes un cáncer y tienes que atenderte, cáncer de mama y tienes que atenderte, vas a tener que ir al Insabi, el cual, pues, realmente está sobresaturado y es súper complicado poder tener una asistencia adecuada. ¿Por qué se hace esto? Se hace desde una lógica de hace muchos años donde tendría que existir un sistema centralista que controlara todos los sistemas y esto ya no funciona, ya no es sustentable. En nuestro país intentó y fracasó horriblemente a finales de los noventas. ¿Cuál es el otro tema? El FUCAM recibía 778 mil millones de pesos. Este dinero, obviamente, al retirarle este dinero, este dinero fue etiquetado por otras cosas. Generalmente lo que se está hablando, Julio Frank lo habla en su artículo de Nexus, es que todos estos dineros que se le está quitando a salud se fueron para el tema petrolero. No sabemos exactamente para dónde. Y en este sentido lo que podemos argumentar es que básicamente está desmantelando todo nuestro sistema de salud. De pasar de ser un sistema que buscaba que otros actores participaran para resolver el problema, para darle a las personas que conocen dinero para que puedan hacer los servicios. Ahora el gobierno se está quedando con todo y en vez de distribuirlo está atrapando todo el presupuesto en un solo lugar. Lo está repartiendo solo entre las personas que están funcionando dentro del gobierno. Y está evitando que se genere un verdadero desarrollo del sistema de salud. Lo cual obviamente es muy grave y se necesita hacer un cambio, un cambio de timón. Se necesita de nuevo confiar en las organizaciones civiles. Y sí, es cierto, se tiene que haber más transparencia. Pero la transparencia tiene que ser desde el punto de vista de que se sepa a quién se está licitando, por qué se está licitando y cuánto dinero se está licitando. No solo se trata del dinero que se le da a las organizaciones civiles, sino de las licitaciones que se están generando en el país. Esa es toda mi... Pues muy bien, muy puntual como siempre. Nos vamos a un corte comercial, regresamos con música, regresamos también con un comentario, un reportaje que hicimos del Hotel Royalty en Puebla. Y pues para presentar otra vez a nuestro invitado, que me encantó la canción, ¿verdad? Estás súper invitado. Bellísima. Maestro Riaza. Riaza, ya me lo aprendí. Nos vamos a un corte y volvemos. Música ¡Gracias por ver! 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 Es muy triste porque casi no hay espacio y los animales viven en muy malas condiciones. Por otro lado, existe el Zoológico de Guadalajara. Fue inaugurado en 1988 y es administrado por empresarios. Es considerable autofinanciable. Esto quiere decir que con todos los ingresos que le entran, se mantiene por sí solo. Los espacios son súper grandes y tiene diferentes atracciones como por ejemplo un acuario, un safari, un sky zoo, Antártida donde tienen a todos los pingüinos, un rancho veterinario y un tren panorámico. Se ve muchísimo como cambia la diferencia y pues Guadalajara tiene más espacio y por ejemplo el de Chapultepec, solo el gobierno les ayuda con 11 pesos por animal. Entonces pues está bastante reducido ahí. Y bueno, pues muchas gracias y pasamos con Guillermo. Más bien nos vamos ahorita directamente con Marcelia Bates al otro lado del estudio con nuestro amigo Carlos Riaza. Con música, con José Riaza, un gran amigo español de Madrid. Tus redes sociales antes de empezar a... El nombre es Riaza en Facebook, José Riaza Oficial en Instagram, en Youtube y J Riaza Oficial en Twitter. Si no se han enterado de nada, joseriaza.com, ahí le deriva todo. Y ahí van a tener información de las presentaciones en este mes y del libro. Y lo escuchamos con el vals de las velas. Vale. Bienvenido. Estábamos hablando antes de una feminista que participó en la independencia en 1789. Nos vamos a ir a 1788, a Escocia. Y esto es una blasfemia que hice yo cambiarle la letra a un poema de Robert Barnes. A ver si les gusta. La chica si los bares tal vez no volverán. Los barcos y los mares ya no pueden ser de verdad. La pólvora y las dadas son parte de quien fui. Más no de quien pretendo ser desde hoy hasta morir. La soda y la vereta ahora pueden descansar. Mi alma truculenta solo aspira a estar en paz. Tal vez no fui un buen chico, tal vez lo pude hacer. Las cosas no han salido bien, pero no pierdo la fe. La chica si los bares tal vez no volverán. Los barcos y los mares ya no pueden ser mi hogar. La pólvora y las dadas son parte de quien fui. Más no de quien pretendo ser desde hoy hasta morir. Más no de quien pretendo ser desde hoy hasta morir. Más no de quien pretendo ser desde hoy hasta morir. Más no de quien pretendo ser desde hoy hasta morir. Ahí está el libro precisamente de José Riaza. Retales de anarquía que nos están comentando Nieves y José que retales es retazos. Retazos, retazos de la anarquía. Qué interesante nombre y se lo dije a Marcelia desde el día que me comentaste que venía. Quiero tener la ocasión de verdad de leerlo. Ahí tengo una fila de cosas que leer, pero lo voy a incluir en los más próximos porque el simple nombre me motiva. Y tenemos que invitarlo para hablar nada más del libro. Así es. Bueno, ya comentamos muchas cosas el día de hoy y yo quiero hacer una gran invitación a toda nuestra audiencia que no deje de entrar a nuestro sitio que digamos es la cabeza de nuestro sistema transmedia de comunicación que es lacrudaverdura.info donde están los editoriales más recientes del maestro Alfredo Martínez de Aguilar de Oaxaca de Tomás de los Santos de Puebla del de la voz de un servidor también de la licenciada Lilia Cisneros con un tema que dice se acerca a la caducidad es importante porque damos información que otros medios desmerecen o omiten pues muchas gracias Marcelia Gracias Memo, gracias a todos Buenas guapas Gracias, gracias Además siempre huele precioso Usa paloma Picasso y no se anuncia Alejandro Basáñez Esperando el próximo martes La guapísima que se venga a despedir corriendo acá Ari Yovana, muy buena nota de 11 pesos con eso comen un hipopótamo 11 pesos Bueno Pues gracias, gracias por seguirnos Ya no que fueran de la Guardia Nacional Ya nos vamos Muchas gracias Dios los bendiga La cruda verdura el viernes a las 10 de la mañana desde Puebla por Postdata Comunicaciones Esto fue por Aztele Televisión a nivel internacional Dios los bendiga Hasta luego Hasta luego Aztele.tv 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 Aztele.tv